Pinta de jaulas de 5 pisos en alambre galvanizado con 15 asesorios de base, 15 comederos tipo bota, 5 forrajeras para el pasto o en alternativa 5 bebederos de un litro. Debajo de cada piso hay una estercolera donde se va recolectando el guano. La estercolera termina en un tubo donde al final se va recolectando la orina. Acá tenemos modelos de 4 y de 5 pisos listos para la entrega en el local. Estamos en Los Olivos, en la zona de Vía Sol, en La Manzana 119, en el OTC, el Asentamiento Humano de Requimía. También contamos con Jave Transporte de PBC para cuyes o pollos. Contamos con productos veterinarios, comederos y bebideros de botolva, todo tipo de asesorio para pollos, gallinas. Búscanos en Google como Gran Cajamero o en la web de sumoscopero.com